Aseguran que hermano e hijo de Nicole Moreno habrían golpeado a Rodrigo Rocco Nicole Moreno, vuelve a generar noticia, esta vez no por algo que ella haya hecho, sino por lo que dos personas muy cercanas a ella habrían hecho. Los últimos días Nicole Moreno ha estado en el centro de la polémica luego de que se filtrara en su cuenta de Instagram un video sexual donde aparece junto a su actual pareja, Rodrigo Rocco. Si bien, Lully, descartó haber subido ella misma el polémico registro, algunos apuntaban a que se trataba de una estrategia de publicidad debido al estreno de su nuevo programa, Estilo Chic. Hoy la modelo vuelve a generar noticia, no por algo que ella hizo, sino por lo que dos personas muy cercanas a ella habrían hecho, darle una golpiza a su pololo. Fue el programa Intrusos quien reveló la noticia, mostrando un video que el hermano de Nicole. Patricio Moreno, subió a su cuenta de Instagram, en el insinúa que junto a su sobrino golpearon al instructor de Zumba debido a agresiones a su hermana, así se le masacran a las malayas que se pasan la movie con mi mamá. Sí, menciona el menor en el registro donde se puede ver a su tío con evidentes hematomas, me cargan los poco hombres que les pegan a las mujeres y mucho más si es a mi hermana. Te fuiste todo golpeado marica, agrega Patricio en una de sus historias en la red social. Además de esta información, se especula que los golpes a Rodrigo tendrían otro motivo, se cree que fue él quien filtró el comentado video sexual la semana pasada, Votaste cualquier chocolate malaya QLA, te pasai la movie con mi mamá perro bastardo, sí, escribió el hijo de Nicole. ¿Te puede interesar? ¿Rompió el silencio sobre el video prohibido? Nicole, Luli, Moreno, publica enigmático mensaje, Luli, no se ha referido a este tema, aunque en su Instagram compartió un misterioso mensaje que cobra sentido con toda esta situación. Revisa más detalles acá, seguir leyendo.